Hola amigos, regresó el fútbol a VIP. Pues esa es su historia, el VIP. Sí, regresó el fútbol de una manera mugrosa. No íbamos a hacer esto porque nosotros somos full selección, pero se nos acabó el contenido. Ajá, se nos acabó el contenido y pues esta era la única solución. Es como, esta es nuestra pregunta y respuesta. Prediciones, Valdito Pineda, ¿quién gana y cuánto? 3-0 gana en Nueva York porque no se gana tanto. Ese es rojo, es rojo. Yo digo que 1-1. 2-0. Yo igual. 2-0. Tenemos la fe. Es que mira pues, es que aunque vos digas que asco Guatemala y todo, esto está en un poco mucho. Es un estadio que, o sea, para hablar con el chico, esto es un estadio... ¡Uh, viste! Es un estadio, desde el que le ganamos a Estados Unidos, es un estadio digno de remontadas. Así que... Sí, ya puedo. Es de importarse de ser esposo. Yo me zurro. Yo no podría hablar en todas las materias, yo no podría hablar en todas las materias. Yo no podría hablar en todas las materias, yo no podría hablar en todas las materias. Pues que asco el United va. Sí, hermano. ¡Uy, uy, uy! No me dio un centro. Bueno, ma. Todos pasados. Es que siempre empezaron medio... Bueno, es que siempre te dominé si cuando... Si tu plan de juego es entrar y todo, se van a ir al... al corner. Pues que el resto y los pisaron. Hay mucho nervio, el partido se juega a tropicones por el momento. ¿Te diste cuenta que Dani no traen habla? Pero por ahora es toda determinación. ¿Que sigas, hermano? La MBA. ¡Oh! ¿Por qué los centros son tan mierda, bro? Siempre. Me alegra que metían 10.000 dólares por lucha, man. ¿Has de pasar de ganar 800... 400 quetzales a 10.000 dólares? ¡Uy, uy, uy! ¡Este hijo de puta le pierdas! 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 ¡Este hijo de puta! ¡Este hijo de puta! ¡Este hijo de puta! ¿Este hijo de puta! ¡Este hijo de puta! ¡Este hijo de puta! Puedes saber que es el rojo Fue gol vos Fue gol Vos pero hay bar Si al igual Si Ahí va maqui Ese fue gol maqui Ah es que si va Pero es que el bar no mira eso Pero Y si no hay Que robo maqui Según yo El bar no puede ver eso Porque no tienen a Ah si solo Si quieren servirse con el loco Que se siente que te están robando Puta maqui Ah si si ese esta vetado Uh Gol 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 No porque Kako era gritado Se acabo tu reaccion Kako Ah Que chido Que chido Que chido Que chido Si Si No lo haces Más es que los cremas necesitas unas ¿Vos sabias que el porcentaje de pobreza? Esa es Esa es Si 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 se puede Faltan dos Faltan dos Faltan dos Me quiero morir Es Es el tercer gran del mollo Es el tercer gran del mollo o no? Si porque Marco Papa ya paraba Si Ya esta dentro de la cartel Si Que chido El cuarto No quinto Creo que el Pando es mas grande El Pando es mas grande que Kako Allá dejo y hace tiempo Ah No Jage No Se acabo Ross Gol 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 es como las bellas se van en un momento si, lo siento mi amigo que pizarro necesitan ahora 3 ya navarrete se acabó a menos de que sean así como jugadores del gol eso no afecta el mental Dani, que tengo que decir? que no se me va a decir que no se me va a decir por gusto RON RON que cerquita estuvo el no, es que no faltan otro gol tienen que meter un gol en cada 7 minutos 6 minutos y RON no, no se ha dado KAKU un gol hay fe o no? no, no, no faltan 2 al menos con que ganen faltan 2 3 no, faltan 3 no, igual ya se ve que lucharon muy bien son 4 goles no? si 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 y a navarros un gol cada 5 minutos no pero yo con que ganen aquí si meten uno más hay esperanza con que ganen el campeonato soy feliz ala que asco la cancha que ganen de ganar oh magie viste lo que acaba de pasar no, no, no estaba viendo la rachita no viste lo que acaba de pasar en la cancha dio a los que que más papá la ha visto, mira dos dos no pa no, no el negro lo tocó a Pizaru se está dimensionando mucho pero juega el AR Robo si otra vez marcamos un gol si Se remontan los cremas, pongo esta mierda en todas mis redes sociales como perfil Señala la cámara, señala la cámara Señala la cámara para que sepa Algo de Yamate ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Virga! 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 ¡Virga que vayan todos! Ahí vas a morir y ya pela la verga ¡Majes! ¡Si metes un gol! ¡Yo me exito, mané! ¡Ya quiero llamar a Teddy! ¡Qué gol mira de eso! ¡Majes! ¡Qué vergazo! ¡Majes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale! ¡Arriba maldito imbécil! ¡Otra! 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 ¡Virga que imbécil! ¡No mames! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡No mames! ¡Magic! ¿Por qué no lo ha pasado? ¡Esta es la última! ¡Gol! 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 ¡Bueno! ¡No me hiciste! ¡No era muy guate móvil! ¡Qué casco nos va a hacer un plus-up! Inolvidable Liberados en goles Y este es el fiel reflejo Del público de comunicaciones Y de los jugadores de New York Que salen en el final Que suave Han ganado comunicaciones aquí 5-5 en global Los tantos De Thiago, de Semano Bueno amigos espero que les haya gustado esta reacción Mis amigos cremas se quedaron En las putas puertas No estuvimos cerca Y al final metrobolazo Les huevearon un gol Me voy con la victoria Te robaron Maldita con Cacá Hijos de puta ¿Ustedes qué opinan? Pirulo debe salir a dar el fútbol Porque el partido se ganó Así que Pirulo Este es un reto abierto Pero bueno Creo que no hay nada más que decir Caco estás triste ¿Estás triste? Sí Hoy perdió mi familia Nos vemos en el siguiente video Adiós amigos Suscríbanse Ucranianas venganme de eso Suscríbanse porque va listo Volvió por el video ¿Qué pasa? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Y también a nadie ¿Estás triste?